Ahorita les adelanto, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, está a punto de entregar a Julian Assange. Lo corren de la embajada. Les doy el escenario. Jalife, ¿cómo lo sabe? Bueno, apúntenlo. Ustedes apunten la secuencia y nos vemos en la presentación del libro el año entrante. Primera, lo expulsan de la embajada, lo agarra el Scotland Yard, la policía, y se lo entrega a la CIA. Llega a Estados Unidos y lo asesinan por traidor, porque libró secretos de Estado. Y Trump tiene que dar un ejemplo para que no se le sigan fugando sus secretos. Tiene a Snowden, ¿lo recuerdan? Ahí lo tiene asilado en Rusia, que ese fue un golpazo. Todos los secretos que no habrá librado Edward Snowden a los rusos, etc. Ahí tienen ustedes malas noticias para Latinoamérica. Estamos regresando un neomonroísmo militarizado con pinochetismo neoliberal. Es la peor mezcla de todas. Porque el secretario de Finanzas de Brasil, Paolo Güedes, es pinochetista. Y va a privatizar todo lo que le dejan. Hasta la Amazonas se lo dejan. De ese tamaño. Yo acabo de leer un artículo de un exalmirante, excomandante de la OTAN, James Stavridis. Estaba feliz con el triunfo de Bolsonaro. Interesante. Y además estamos viendo el renacimiento de un grupo evangelista muy poderoso. En Brasil ganó Bolsonaro gracias al 22% del voto casi uniforme.